qué tal chicos cómo estáis espero que estéis increíblemente bien bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de esta ocasión os voy a presentar un nuevo token que está próximo a ser listado de hecho prácticamente queda un solo día para que podáis acceder a lo que es la preventa una vez que hay vuestros toquen automáticamente una vez listado vais a hacer un por dos directamente porque porque se lista al doble del precio de compra en preventa eso creo que es una oportunidad bastante importante lo vamos a analizar por completo así que antes de empezar directamente con el vídeo comentaros que estaréis participando en un sorteo de 5 dólares solamente por comentar como siempre la caja de comentarios así es sola y exclusivamente por comentar y ahora sí mismo como siempre la parte izquierda de la pantalla y comentamos con el análisis de este nuevo toque el toque que os traigo directamente al canal el toque se llama pikachu gg toque que es simil más o menos parecido a lo que fue pp token el cual fue un token que triunfó muchísimo hizo muchas x algo bastante conocido mucha gente triunfó en ese token así que vamos a analizarlo por completo deciros que opera en dos tipos de redes tanto el red de la vainas marchen y también en la red de exterior simplemente para poder acceder directamente a lo que es la preventa voy a entrar directamente voy a hacer el enlace con iguales para que veis cómo funciona de hecho estoy conectado me voy a desconectar a ver si lo puedo hacer desconectar aquí para que vosotros veis más o menos cómo acceder a la que es la preventa fijaros que queda solamente un día 12 horas 22 minutos de la hora que estoy grabando este vídeo que es el día 11 de octubre vale son las dos de la tarde así que prácticamente queda un día y pocas horas más para que podáis acceder a lo que es la preventa vale vais a poder comprar tanto en la red de exterior como la red de vainas marchen pero primero tenemos que conectar nuestra wallet y para ello simplemente vamos a aplicar aquí conectar wallet seleccionamos nuestra wallet por defecto en mi caso y utilizo siempre lo que es la wallet de metamask es la que recomiendo casi siempre a casi todo el mundo porque es la más fácil utilizar y es una de las más seguras simplemente le damos a conectar en mi caso ya tengo conectada la cual es simplemente vosotros tenéis que aceptar los contratos y condiciones y ya estaréis directamente dentro de la plataforma para poder hacer vuestra inversión es importante que siempre analicen los proyectos al 100% antes de hacer cualquier tipo de inversión recordad que vuestro dinero es importante para vosotros y tenéis que siempre hacer inversiones con un dinero que no vais a utilizar para comer porque corréis un riesgo de poder perderlo todo pero esto en cualquier tipo de plataforma en cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de token muy bien una vez picado esta parte de aquí vosotros vais a tener dos opciones para hacer la compra de vuestros tokens podéis hacerlo directamente con bnb o también con usted simplemente seleccionáis la moneda que vais a utilizar por ejemplo usted aquí podéis el importe una vez tengáis el importe va a salir aquí en la parte derecha la cantidad de toque que vais a adquirir y automáticamente le damos a aprobar o comprar directamente aprobáis el contrato lo compráis y ya estaréis participando en lo que es la preventa muy bien si nos fijamos en este apartado de aquí vamos a ver que actualmente tienen más de un millón de personas dentro de las comunidades de telegram y demás y también tienen más de 40 millones en reacciones recordar que hace poco tiempo atrás con toque en que fue bastante importante se llama wsm en el cual alcanzó unos números muy muy buenos así que por eso siempre recomiendo analizar los proyectos diversos interesa directamente entrar en el mundo del trading y poder comprar y vender directamente ese token posee una cantidad de memes ilimitado directamente de nfts para que vosotros puedes escribir en un futuro y continuamos bajando por la página vamos a ver algo que me llamó muchísimo la atención de hecho elonmash ha interactuado en varias ocasiones con lo que es la plataforma directamente aquí podéis acceder a los enlaces de hecho tengo uno por aquí el cual vais a ver vosotros directamente cualquier tipo de información vais a poder acceder directamente a través de la descripción de este vídeo que dejaré absolutamente todos los enlaces para que sea una herramienta fácil para vosotros para poder analizar por completo lo que es el proyecto recordar que siempre es sumamente importante y no quiero ser pesado en esto que siempre analicen los proyectos antes de hacer ningún tipo de inversión es importante porque vosotros son los dueños del vuestro capital y tiene que ser responsables a la hora de hacer inversiones porque puede ganar mucho dinero como también podéis perderlo esto es un riesgo que corremos cada una de las personas o usuarios dentro de la criptomoneda o dentro de la blockchain como tal y continuamos bajando llegaremos a la parte o al apartado del mapa vial en el cual vamos a ver exactamente todos los movimientos que han habido desde la creación del token vamos a ver un poquito lo que tenemos aquí en la base número uno tenemos el desarrollo de contrato inteligente viene siendo directamente el contrato para este token aquí tenemos la fase de lanzamiento que es muy importante que es lo que se viene ahora directamente en la parte de la parte de lanzamiento donde será lanzado será lanzado en primera instancia en un exchange dex en la cual cuando todo el mundo tiene acceso directamente dex para que la gente lo entienda son exchange descentralizados y luego posteriormente será lanzado también en exchange directamente text text viene siendo directamente pues exchange centralizados hay que mantener bien la diferencia los centralizados son los que son actualmente como balance y demás que son exchange centralizados porque están fiscalizados y los exchange que son dex lo que son descentralizados son exchange que están en la nube y que no tienen ningún tipo de fiscalización como puede ser por ejemplo q coin que es una plataforma muy buena en la actualidad by beat y muchas más continuamos bajando llegaremos al apartado de toque no amig donde vamos a encontrar todos los movimientos que se van a hacer y la distribución completa de este toque si vemos por aquí tenemos fondo de liquidez que es un 61% tenemos el dado que son 27,5% la prevención será un 7,50% el estado en sé que viene siendo directamente exchange centralizado será de un 3% y airdrop aero lanzamiento aéreo sería del 1% vale aquí vais a encontrar cada una también tenemos el supply directamente el máximo supply del token vais a encontrar información completa y continuamos bajando encontraremos también información con diferentes creadores de contenido o colaboraciones con creadores de contenido esto lo que lleva a entender es el apartado de marketing es importante que un proyecto siempre tenga un buen marketing para alcanzar a muchas personas como digo la actualidad han cantado prácticamente 8 millones de dólares es una locura el proyecto anterior creo que ha gastado una cantidad casi de 50 millones que también fue una brutalidad y han triunfado muchísima gente ahí así que analizarlo por completo porque porque solamente en el lanzamiento si lo vemos en la parte de arriba algo que dije al principio directamente en el lanzamiento ya vais a ser prácticamente un por dos fijaros el precio de compra la preventa es a 0 0 0 0 0 2 2 2 2 y el lanzamiento directamente el listado especialista será un 0 menos y un 4 24 es una locura directamente vais a poder multiplicar vuestras ganancias y sale todo bien todo perfecto y obviamente pues el mercado no cae o pasa lo que pueda pasar dentro de un exchange y en la parte final de la página encontraríamos directamente la utilidad que tiene este toque como fijar por aquí tiene directamente staking tienen token de gobernancia para la comunidad recompensa instantánea en el modo de fe y también tienen multicadena esto ya lo explica al principio del todo que actualmente utiliza la cadena de la vaina de marcha y también la cadena de exterior que son dos cadenas las más seguras que conocemos en la actualidad dentro de la blockchain del mundo cripto también como comentar al principio del todo este todo que en un futuro tendrá también su propio metaverso en la que la gente va a poder interactuar y tener juegos bastante divertidos para poder sacarle directamente un beneficio a su toque y también deciros que dentro de poquito hará un lanzamiento de 336 mil toques eje de lanzamiento aéreo esto de aquí vais a poder participar vosotros una vez entrando a la comunidad aquí abajo vais a encontrar como siempre las preguntas y respuestas y directamente todos los enlaces tanto de las comunidades como de twitter y como la página web lo voy a dejar la descripción para que no os perder absolutamente nada de esto vale y nos dirigimos a la plataforma directamente de twitter vamos a ver diferentes menciones con él los más que lo vais a encontrar por aquí con bastante interacción 29 millones tiene bastante interacción de hecho la plataforma tiene actualmente que lo he visto hace un momento por aquí tiene 598 mil seguidores como digo es una plataforma que se ve a abrir una plataforma bastante grande bastante importante y creo que es digna de analizar así que chicos dejaré esto por aquí espero que os haya gustado el vídeo de hoy mando un besazo un abrazo os amo os quiero os adoro y nos vemos como siempre en un próximo vídeo recordad que tenéis todos los enlaces en la descripción chau